En el video de hoy, dos Warden tendrán que evitar que me pase Minecraft. El ganador se lleva 500 dólares. Los Warden tienen super fuerza, un super rayo sónico y una brújula que les apuntará siempre en mi dirección. Y aunque sean ciegos y vean todo oscuro, podrán sentir mi presencia y verme brillar cuando haga mucho ruido. Pero yo tendré dos ventajas, y es que cuando me agache seré totalmente invisible. Seré un ninja del sigilo, por lo tanto mi única manera de sobrevivir será ser silencioso. Y para nivelar las cosas tendré dos barras de vida. Como sabrán, estos videos cuestan muchísimo hacerlos, así que suscríbete para ayudarme a llegar pronto a los 4 millones de suscriptores. Y comenta tu equipo, equipo Warden o equipo Silvio. Quiero ver 100 mil likes para otro video de cazadores, y bienvenidos. Entonces, chicos, ¿están listos para tratar de atrapar a esta bestia? A este rayo McQueen super veloz. Espérate, casi son... Cuidado, cuidado. No se vale usar ese ataque ahorita, amigo. Primero comencemos, ¿eh? Ok, está bien. A la barriga del viejito. ¡Qué pedo con su barriga, amigo! ¡Están listos para atrapar al más rápido de todo el viejo! ¡Ya no saben dónde estoy, chicos! ¡Hasta falta! ¡Seguísse! ¡Pues ahora comenzamos! ¡3, 2, 1, ya, chicos! Tienen que atraparme. Como son ciegos, no pueden saber ahorita dónde estoy, amigo, con mis poderes de invisibilidad. ¿Estás aquí, verdad? No, no estoy a ningún lado, amigo. ¡Mira, mira! ¡Es la brújula! ¡Era me dice aquí! ¡Mira, ahora estoy aquí arriba, bro! ¡Estoy aquí arriba, ¿qué dices? ¡Es aquí! ¡Ya no estoy, amigo! ¿Sabías que suís trampa? ¡Amigo, ustedes son súper fuertes! ¡Yo no! ¡Y ciegos! ¡Me tiro por aquí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Nos vamos! ¡Adiós, chavales! ¡Que les vaya bien! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Son súper rápidos, desgraciados! ¿Pero saben qué pasó con el agua, chicos? ¡Que puedo nadar y shiftear, amigo! ¡Ahora no saben dónde estoy! ¡Yo no veo nada! ¡Amigo, da horror! ¡Da horror esto! ¡Sigue la brújula! ¡Apenas no va a checar! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¿Dónde está? ¡A veo! Ahí está agarrando madera el desgraciado por aquí cerca o con la brújula ¡No, jamás, jamás! ¿Cómo sabes? ¡Eh, acá, viejo, viejo, viejo! ¡Lo veo, lo veo! ¡No, no me ves! ¡No, no! ¡Yo no estoy, yo no existo! ¡Esa manchita roja! ¡What the fuck! Aprovechando la invisibilidad ¡Aprovechando mis poderes mágicos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí, amigo? ¿Por qué hay algo? ¡No, amigo, amigo, amigo! ¡No ser así! ¡Traigan! ¡Amigo, qué miedo! ¡No, no, no! ¡Sigue aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡En aquí! ¡No, no, 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 no! ¡En aquí! ¡Desgraciado! ¡Amigo! ¡Tengo miedo! ¡Está aquí lo que nos ha ido! La brújula marca que sigue en la casa Estoy agarrando maderita, amigo Necesito aprovechar, ¿vale? Craftemos rápido Esto así, esto así ¡Aquí está! ¡Córrele! ¡Su madre! Casi me crafté los motores, amigo, por miedo ¡Ah, aquí está! ¡No estoy, no estoy! ¡Desgraciado! Hay paja Y si hay paja, Silvio va a agarrarla ¡Qué bonitos compres estos de aquí adentro! ¡Uy! Dos esmeralas Tengo también una silla de montar ¡Oh, madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Diosito! ¡Diosito, no! ¡Me tienes! ¡No, mi aldeano! ¿Dónde estás? ¡Chimio! ¿Dónde estoy, amigo? ¿Dónde estoy? Amigo, ¿qué están haciendo ahí? ¡Ya aléjense de mi casa! Amigo, qué susto con ustedes, amigo ¡Eh! Hay unos aldeanos encerrados ahí bajo tierra Acabo de ver Amigo, les estoy robando todo lo que tiene el compre de aquí ¡Ven, chicos! ¡Aquí atrás de ustedes! ¡Mira aquí, Pancracio! ¡Aquí hay unos aldeanos escondidos aquí abajo! ¡Eh! ¡La que está pegada! Hay rastro de sangre Lo escucho, lo escucho, lo escucho, Pancracio ¡Pero yo les estaba enseñando a los aldeanos! ¡A la madre! ¡La matanza, amigo! ¡La matanza! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No estoy en ningún lado! ¡Shu! ¡Shu! ¡Aléjense de mí! Es que es muy complicado poder escapar de ustedes Porque voy muy lento shifteando, bro ¡Uy, uy, uy! Que estoy viendo algo rico Estoy viendo algo rico ¡Oh! ¡La paja, Dani! ¡No, no, no! ¡Esta es mía! ¡A huevo, a huevo, amigo! ¡Esta es mía deliciosa! ¡Esta paja es mía, amigo! ¿Esa qué? ¿Esa qué? ¿Dónde estás, desgraciado? Aquí hay una pajita y se empezó a romper ¡Esa es el poder! ¡Esa es el poder! ¡No, no, no! ¡Uy, casi me vuelas la cabeza, amigo! ¡Llévate la paja, llévate la paja! ¡No, mi pajita! Por eso, mi visita de crafteo Rápido, rápido Hacemos todo el pan Hacemos todo el pan Hacemos todo el pan Por favor, Diosito Diosito ¡Hola, hola, bro! ¡Se ve el pancito! ¡Se ve el pancito volando! ¡Ah, el pan volador! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí el desgraciado! Loco, vi que pasé una manchita roja Detrás de ti ¡Eso es trampa, Silvio! ¡Eso es trampa! Por favor, amigo Dejen de estar tan cerca ¿Vamos a craftearnos a lo mejor una ermita, será? ¿O lo que sí? No, pero ustedes ya tienen superfuerza, desgraciados Igual necesito roques Necesito cosas Vale, rápido Estoy haciendo herramientas ¡Ay, su madre, amigo! Necesito tiempo ¡Uy, este cofrecito, amigo! ¡Uy, pancito, huevo y manzanitas! Vale, me hago mis herramientas ¡Su madre, qué susto! ¡Me voy a besar el crafteo! ¡Me voy a besar el crafteo! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate, desgraciado! ¡Chu! Nada, nada Sigo ahí adentro No, mentiroso Mentiroso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Juan! ¡Volando, lo ve! ¡Comes, pierdo tus ojos! ¡No tienes ojos! ¡Es verdad! Yo creo que es momento de ir a aprovechar a conseguir minerales Yo los dejo ahí Que les vayan muy bien ¿Cómo? No, yo los dejo ahí felices ¡Ey! ¿Cómo saben dónde estoy? No, no sabemos Para nada Yo no sé qué estás hablando de Silvio ¡Aléjate! ¡No usen la brújula! ¡Es mucha ventaja para ustedes! ¿Te quitamos todo el hierro? ¿Podría ser con eso, aminita? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amigos, dejé de cambiar! ¡Ay, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada, Pancra! Encontré todo el hierro Y ni siquiera lo pude picar Necesitamos hacer cosas de bien Yo no sé qué haces ahora, amigo Yo no estoy aquí en la mina ¿Estás seguro? Y se agarra la brújula, güey A ver, a ver, a ver No, no, no Yo no estoy ahí Por favor ¡Brujulita, brujulita! ¿Dónde está mi amiguito? La brújula dice que por aquí Está aquí, está aquí, está aquí en la mina ¡Eh, cuidado con ese creeper, chavales! Está aquí, loco, no se está viendo ¡Su madre! Amigo, qué miedo Ese siente mucha tensión en mis pompis, amigo ¡Qué miedo! ¡Está aquí, tío! Es muy complicado picar hierro con estas bestias alrededor ¡Dispara! ¿Cómo que dispara? ¿A qué le vas a disparar, amigo? ¡Dispara! ¡No, tío! Acabo de ver el rayote arriba de mi cabeza Oye, ese rayo ¿Cómo funciona? Es de super... No, no, yo no... ¿No pasó nada? ¡No! ¡Ah, cómo me viste! ¿Y yo está? ¡A mí me está! ¡Yo voy a meter a escapar de aquí! ¡Pintroso! ¡Pintroso! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo puedo agarrar, lo puedo agarrar, lo puedo agarrar! ¡Lo puedo ver por los pinchos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, mobs, ayúdenme! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Que se vea gracia, que se vea gracia! ¡No, no, no! ¡No, muchachos! ¡Cincuente! ¡Ven aquí! ¡Uy, uy, no, no! ¡No se metió al hoyo, se fue! ¡No, yo sí me fui! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Madre! ¡La flecha! ¡La flecha! ¡Míralo, míralo con la flecha! ¡Malditos! ¡Aléjense de mí! ¡Son muy buenos! ¡Esto es muy imposible, amigo! ¡Eso es el arco! ¡Parkour extremo! ¡No, pero ¿por qué los mobs me disparan? ¡Las flechas! ¡No, no, 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 no! Amigos, por favor, estoy con muy poca vida Amigo, no sé, por ahí ¿Por qué pasa el desgraciado? ¡Espícale, espícale, espícale, espícale! ¡Espícale, espícale! ¡Espícale herramientas, Dani! Ya no tengo paja ¡Ah, pero tengo madera, espera! ¡Tiene más desgraciado cuando pecaste! Bueno, ahí está ¡Adiós! ¡Acho, adiós, adiós! ¡Que les vaya bien, adiós! Amigo, amigo, necesito el tiempo para escapar Lo malo es que no cabemos, loco ¡Oh, su madre, amigo! ¡Acabo de bajar un montón! ¡Ya estoy viendo diamantes! ¡Tenemos que casar ese desgraciado ya! ¡Rápido, rápido! ¡Me da un pico de hierro! ¡Diamantes, vengan a mí, preciosos! Oye, qué manchita roja tan bonita Se va hasta allá abajo, amigo No, ya no hay ninguna manchita roja, amigo Me acabo de hacer invisible Vale, nos picamos estos diamantitos Dos diamantes Tres diamantes Cuatro diamantes ¡What the fuck, amigo! ¡Ah, tengo cinco diamantes, amigo! ¡Oh, qué hay! ¡No, no, no, no! ¡No hay nadie aquí! ¡Buena! ¡What the fuck, amigo! Tranquilo con ese rayito, Dani Por favor, por favor Es que me alerge cuando estás cerca, a mí ¡Uy, uy, uy! Aquí picaban algo, viejito Sí, unos diamantes que me encontré Ahí tengo Hay algo aquí, viejito No, no, no Hay algo aquí, viejito Hay algo aquí, viejito Hay algo aquí No, no hay nada, amigo No hay nada ¡Ricona, ricona, ricona, viejito! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Aquí, aquí no puede salir! ¡Malditos camperos desgraciados! ¡Por favor, no, amigo! ¡Me tienen acorralado! ¡No se han nacido, amigo! ¡Ahora comemos pancitos! ¡Eh, eh, eh! ¡Me acabo de verlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Míralo por aquí! ¡Amigo! ¡Eh, se te está quemando el bloque, pancrasio! ¡Te vas a quemar! ¡No, no, no! ¡Yo aquí me cago! ¡Tú no te me vas! ¡Utilo, vete, cabras, ahora, manbiche! ¡Ah, que ya se fue el desgraciado! ¡Mira, que me haga un rojo caminando por acá afuera! ¿Qué dice? ¿No me he ido? ¿Está jugando con nuestra mente? ¡No, pero la bruja le dice que ya no está aquí! ¡No! ¡Ay, what the fuck! ¡Me acabo de empujar el maldito! ¡Sigue golpeando, Dani! ¡Sigue golpeando! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, por favor, chicos! ¡Por favor, no salas así! ¡Le pego con un hueso! ¡No hubo nada! ¡Eh, agresión! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Es Messi, Messi, no tengo bloques! ¡Adiós! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Podemos hablarlo! ¡Puedo darles unos besazos! ¡Pobre, espobre, espobre! ¡Le fallé, le fallé, le fallé! ¡Me digo, agresión! ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¡Casi me da, amigo! ¡Oh, sí me dio! ¡Oh, su madre, amigo! ¡Tengo poca vida! ¡Ah, no, no, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No, ahí no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, amigo! ¡Desgraciado! ¡Yo no he visto nada! ¡Yo no he visto nada! ¡Déjate, es que parte! ¡Es imposible este reto, amigo! ¡Vale, vale! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí sin que nadie se dé cuenta! ¿Dónde sale desgraciado? ¡Buena, buena! ¡No sé, no sé! ¿Quién sabe? ¡Qué miedo, amigo Messi! ¡Me olvida que pueden ver mi pan! ¡Ay, sí! ¡Dani, creo que... ¿Qué sonido? ¡Estás saliendo de la cueva! ¡No, no estoy saliendo de la cueva, amigo! ¡Es que es muy difícil esconderme de ustedes con la brújula! Oye, Pancracio, tienes buena alga, ¿eh? ¡Buena nalga! ¡No! ¡Dájate de mirarme! ¡Adiós, amigo! ¡Estoy arriba, amigo! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua es buen lugar para escapar! ¡No, esqueleto de miércoles! ¡Oh, ahí está! ¡Invisibilidad, amigo! ¡Invisibilidad a mí! ¿Ustedes no me ven en el agua, cierto? Yo no... Yo no te veo en el agua. Vale, vale, vale. Vale, entonces puedo irme por aquí y respirar a gusto. Que les vaya bien. Se van a ahogar. Yo que ustedes no me metería el agua, chicos. Ah, no creo. Y ahí se van metiendo, desgraciados asquerosos. Lo bueno es que aquí para respirar. ¡Uh! ¿Por qué es de oxígeno? ¡Ay, me voy a ahogar! ¡Ahí está! Oye, aquí para respirar también, amigos. Vale, ni estoy contando. Puedo respirar bien, amigo. A ver, ¿quién agua tomas en el agua? ¡No me veo, no veo, no veo, no veo! ¡No, no, no, no ve! ¡No me ve, no me ve, no me ve! ¡Sí te veo, sí te veo, sí te veo! Pero, amigo, ya no los veo. Tengo miedo. Voy a hacer mi piquito rápido. De diamante. Ahora sí solo tengo que contar. ¡Eh, no! ¡No has visto nada! ¿Cómo apareciste ya? Pues me vine por los túneles acuáticos, amigo. Vale, ¿y esta salida? ¡What the fuck! ¿Por qué hay lava aquí? ¿Por qué? ¡No, amigo! ¡Ah! Pero tiene un montón de obsidiana llorosa, güey. ¡No, vete a la ñonga! Me encontré un portal, chicos. Pero tuve mala suerte. Estamos con un montón de obsidiana toda fea. Escucho esos lloriqueos, güey. Escucho cómo hace el guardia. Están cerca. Amigo, el portal no está utilizable, bro. ¡Mijo, viejo, viejo! A ver, digo que se va por otro lado. Vámonos por acá abajo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Hay que picar, hay que subir. Oye, amigo, creo que ya encontré el estrojo. ¡What the fuck! ¡Vamos! Es muy lento ir con este pico de invisibilidad. De pico de invisibilidad, perdón. Este poder de invisibilidad, bro. A ver. ¡Oh, la moto! Eso me sirve, amigo. Eso me sirve mucho. Cuatro. ¿Dónde estás? ¿En ningún lado? ¿Estás contando? Vendan y salgamos. Nada, nada, nada. No, 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 salgan. O sea, deberían estar buscando por ahí todavía. Le aprovecho esto. Así, tranquilidad. Ya se la saben, así. Ah, la brújula dice que está por aquí cerca. Dani, esto no estaba picado, ¿eh? La obsidiana no estaba picada. Yo no lo pude ver ni lo sentí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, chavales! ¡Qué chivio! ¡Hola! ¿What? ¿Lo perdí? Se metió otra vez el agua. ¡Aire! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Amigo, ¿se fue por aquí? ¿Dónde está? ¡Amigo, es muy complicado! ¡Es una mesa de crafteo, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Acá hay una mesa de crafteo! Sí, debería buscar por la mesa de crafteo, amigo. ¿Les digo un problemón que tengo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabón! ¡Les digo dos problemones que tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy malísimo con esto! No, es que dice, las dijeras sería una ventaja. ¡Oh! ¡Casi la cago, bro! ¡Casi la cago horrible! No, pues no, no les voy a decir, amigos, porque les daré ventaja. ¡Ahí! Pues sí, no, queremos ganar. Pues no, es que no les puedo decir dónde estoy, amigo. El dinero tiene que ser mío. ¡Por favor, que salga, amigo! ¡Oh, huevo! ¿Vale? Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Chicos, mucha suerte. Yo me voy de aquí. No me gusta mucho esta dimensión y, pues ya saben. Dani, ¿tú viste el hierro que había dejado para qué? Eh, no, 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 vi, hijita, ¿por qué? Ah, no, es que había visto un hierro que me servía para mi hacha. A ver, ¡chis, amigo! ¡Qué miedo, amigo! ¡Que les vaya bien, chavales! Una cosita nomás que... ¡What the fuck! Ok, a ver, solo ha sido un caso hipotético, ¿no? Si yo estoy en otra dimensión, ya puedo dejar de shiftear, ¿sabes? Porque ya no estarían viéndome invisible ni nada. Digo, ya no me estarían viendo brillar. A menos de que te sigamos a esa dimensión. Ya, 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 yo no sé. O sea, solo estoy aquí pensando, ¿no? Es una idea que tuve por ahí que me pasó por la cabeza. Pero nada, nada, estoy soñando, güey. Yo no voy a dejar de shiftear, no más les aviso, ¿vale? Oye, amigos, no saben lo que encontré. Algo delicioso y no es tu mamá, Dani. Vale, ponemos esta vez de crafteo. Me hago una espadita. Pero, ¿pero dónde estás? Es que la brújula dice que estás dando círculos. Ya, es que estoy corriendo alrededor de ustedes seguramente, ¿sabes? Mentira, mentira. Tú eres un mentiroso. ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? No sé, la verdad. O sea, yo estoy pasando de Minecraft, no sé ustedes. ¡A huevo, amigo! Ya llegué con los Blaze. Ah, digo, nada. ¡No manches, Dani! Mira, el portal está encendido. ¿Y el portal está aquí? Ya, es un tramposo. ¿En qué momento hiciste todo eso? Es que Spaurio ha encendido el portal, amigo. Es pura suerte. No sé, como 1% de probabilidades de mil, güey. Ya me estoy metiendo, ¿eh, trampochito? Allá va un perro. A ver, a ver qué se pierde. De aquí a que me encuentren, amigo, me hice como 300.000 bloques así de puentes, ¿saben? ¿No es cierto? What the fuck, ¿no? ¡Uy, amigos! Con lo que me acabo de encontrar. Esto está perfecto. Ya con esto me va a pasar Minecraft, amigo. ¿Será que por aquí habrá pasado el desgraciado, amigo? Ve, esto está hasta picadito a la forma. Sí, de seguro se metió aquí a la base. ¿Se metieron al Nether, de verdad? No, ¿cómo crees? Para nada. Amigos, se van a perder. ¿No saben cuántos bloques? ¿Cómo? No saben cuántos bloques he caminado, amigo. Me fui lejísimos. Mentira, mentira. Vamos a atrapear. Vas a ver, vas a ver. Mira qué curioso. Me acabo de encontrar un pico de diamante con fortuna 1. ¿Estás saqueando las cofres de los piglins? No, no, no. Se dice compartir. Amigos, están lejísimos de mí. ¿Y van a verme el brillito? Amigos, ya tengo todos los objetos. Tengo 14. What the fuck. Míralo, Dani. Ahí viene. ¡No, amigo! ¿Qué hacen? What the fuck. Amigos, lo único que puedo hacer es... Adiós. ¡Ay, mi escudo se me olvidó! Pica todo, pica todo, pica todo. Yo le he entrado por detrás. What the fuck, amigo. Van a ser tan cerdos para tapar ahí. Pero tampoco es como que puedo pasar por aquí, ¿sabes? Desgraciado. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo que? ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por tu comprensión? ¿Quién sabe dónde estoy, amigo? Yo quería cruzar el desgraciado, ¿eh? Tapa, 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 tapa. ¡Uy, uy! A ver si cruza. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Yo no estoy de ningún lado. ¡Tengo miedo, amigo! ¡De dónde sacan obsidiana! ¡What the fuck! ¡No me puedo sacar! ¡Lo encontré en el cofre! Bueno, adiós, chavales. ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caí en la mamá, amigo! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien, chavales! ¿Por dónde era la salida? ¿Por dónde era la salida? Voy atrás de ti, papi. ¿Dónde estás? En ningún lado, bro. Voy a tapar todo, bro. Que les vaya bien. ¡Amigo! ¡Amigo, me voy a ahogar! ¡Me estoy ahogando! ¡No! ¡No, por favor, amigo! ¡Estoy escapando de aquí! ¡Oh, shu! ¡Cuatro corazones! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Dónde salió un chavo! ¡Me quedé a nada! ¡Me quedé a nada, amigo! ¡Me he quedado bien poquita vida! ¡Vale, mi polvito! ¡Hacemos esto! ¡Hacemos esto! ¡Tiramos un ojito! ¡Y aquí! ¡Shu! ¡Le regaló un pan! ¿Sí, eso apareció? ¡Panoliano! ¡No, es mío! ¡Ah! ¡Mierda, amigo! ¡Perdí mi ojo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Tengo tu escudo! ¡A ver, sornuda! ¡What the fuck! ¡Sornuda, sornuda, sornuda, sornuda! Amigo, no, no hacen ese rayo, da mucho miedo. Vale. Esto va a estar largo, pero no imposible, amigo. Esto va a estar largo, pero no imposible. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sí lo voy a lograr! ¡Lanzamos ojo! ¿Vale? ¡Para acá adelante! ¡Mala, amigo! ¡Por acá, por acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es momento de correr! ¡No! ¡What the fuck, amigo! ¡Desgraciados! ¡Es momento! ¡Ay, me atoro! ¡Es momento de correr, amigo! ¡Bodo speedrunel profesional! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ey, chivino! ¡Mami! ¡Mami, por favor! ¡Uy, tengo un superplano, amigo! ¡Tengo un superplano! ¡Tengo un superplano ahora mismo! ¡Adiós! ¡Hola, madre! ¡Muy, amigo! ¡Cuidado con ese rayo, eh! ¡Desgraciado! ¡Es para sí el momento! ¡Nada, que tengo un superplano ahorita mismo! ¡Por favor, amigo! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Por favor, te voy a llamar Juan! ¡Yo te enamoro! ¡Juan! ¿Qué está haciendo? ¡Juan, yo te enamoro! ¡Juan, por favor! ¡Saca corazones! ¡Juan! ¡Juan, por favor! ¡Juan! ¿De quién hablas? ¡Sí, Juan! ¡A huevo, Juan! ¡Adiós, chicos! ¡Que les vaya bien! ¿De qué hablas? ¡Pues miren dónde voy, chavales! ¡Que les vaya bien, chicos! ¡Hasta aquí llegó nuestro viaje! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento mucho! ¡Pero es que fuiste el mejor caballito! ¡No te puedo decir nada más! ¡Pero es que ya, ya llegamos a nuestro destino! ¿Quién es Juan, loco? ¡Tu demencia te está rebasando! ¿Quién es? ¡Es que adopté un caballo para ir más rápido que ustedes, amigos! ¿Qué les puedo decir? ¿Y yo un baragón? ¡No, yo no! ¡Un caballo! ¿Qué les pasa? Bueno, Juan, lo lamento. ¡Fuiste el mejor caballo que pude haber deseado! ¡Pero hasta aquí llegó nuestra amistad! ¡Ojo! ¿Es para acá? ¿What? ¡Era aquí abajo! ¡Ah, mi ojito! Muchas gracias. Ustedes han de estar bien lejos, amigo. Ni les salgo, ¿verdad? Ah, sí, sí. No, pues lejísimos, lejísimos. ¡A ver, aquí, ojo! Amigo, what the fuck. ¿Has hasta allá? A ver, lanzamos ojo. ¡Ah, ya bajó! ¡Ya bajó mi ojito! ¡Ahí te voy por Juan, amigo! ¡Por Juan hago todo esto! Adiós, chavales. Que les vaya bien. Déjate. Adiós. No quiero que baje nadie conmigo. Amigo, acabo de caer en el astrojo. ¡Ya llegué! Ahora es el momento de encontrar el portal. Mira, Dani, su caballo. ¿Cómo que contaron a Juan? ¡Dejen a Juan! ¡Dejen a Juan en paz, amigos! ¡No sean así de cacas! ¡Uy, se nos va a ir a pasar la mano! ¡Uy, uy! ¡Pobrecito Juan! ¡Uy! ¡No vi! ¡Se murió Juanito! ¡Amigo, no me digan que mataron a... ¡Uy! ¡No puede ser, Juan! ¡Tu mente no será en vano, Juan! ¡Juan, tu mente! ¡Tu mente, Wattabag! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte no será en vano, Juan! Acabo de escuchar eso, chicos. Pues ya valieron, chavales. ¡Adiósito, chicos! ¡Y ya! ¡A la madre, amigo! ¡No! ¡Parecí encerrado en una caja, amigo! ¡Diosito, sálvame! ¡Diosito, por favor! ¡No seas malo, Dios! ¡Bro, bro, bro! ¡Me puso... ¡Me puso en un hogar bien feo, güey! ¡Me puso...! ¡No mames! ¿Qué te puso en un hogar qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡What the fuck! ¡Cómo la tiraste! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Ganamos, Dani! ¡Amigos, hermano! ¡Una perra mala suerte! ¡Porque aparecí en la caja esa! ¡Maldito Juan me traicionó, amigo! ¡Les dijo mi ubicación! ¡Lo torturaron! ¡Le agarré los huevos! ¿Cómo? Bueno, igual estoy pobre por hacer este tipo de vida, así que nos lo voy a pagar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Lo transplanté! ¡Ganamos! ¡ micítulo 6 para ver el día 9 Gracias por ver el video.